España 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 lo tienes que saber Porque solo hay una que pertenece a él Estamos en sus manos España Es que nada podemos hacer Para evitar nuestro destino Que matarnos una y otra vez Por España Yo no os ve Desde Suárez El día de nosotros Una y otra vez Estos españoles Que tanto hablan de él Son solo cucarachas Para vivir España, cucaracha, España Cucaracha, España, Cucaracha Cucaracha, España